¿Qué es lo que se llama Jóven Empleate? Con el compromiso de que una vez concluidas esas prácticas, se les contrate. Todo esto es lo que vamos a traer Jóven Empleate, que se llama Jóven Empleate. Ahora en agosto queremos lanzar la convocatoria de Jóven Emprende, que va dirigido a todos los jóvenes a aquellos que quieran emprender algún negocio. ¿Qué va a abarcar? Desde el modelo de creación de negocios, una idea, cómo hacerle algún negocio, cómo hacer tu modelo de negocios, cómo desarrollar ese negocio, el tema del fondeo, cómo poder obtener recursos, tanto propios recursos que va a traer el Instituto de la Juventud, a fondo perdido, así como recursos que trae la propia SEDECO del Estado y Desarrollo Social con el tema de proyectos productivos. Ya tenemos una alianza ahí con Desarrollo Social, vamos a tener una bolsa arriba de medio millón de pesos. Y esta alianza, ¿qué va a originar? También poder acceder a recursos federales. Entonces estamos viendo ahí también la mancuerna con el gobierno federal para obtener estos recursos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el financiamiento va a ser muy 6% de interés anual, muy bajo, pero lo que estamos buscando es tratar de obtener esas bolsas a fondo perdido para que el joven pueda emprender sin ningún problema, y que pueda dar un seguimiento a su negocio, y no necesariamente que inmediatamente ya tenga que empezar a pagar un crédito, que eso es lo que hace que los jóvenes batallen ahí un poco. Introvisión, conectando ideas.